Tres minutos pasan de las once de la mañana, porta un apellido notable, muy relevante, es parte de una familia que tiene muchos miembros destacados, ella misma lo es. Me refiero a María Eugenia Bielsa, arquitecta, docente, dirigente política argentina, ella fue diputada provincial, fue ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, fue la primera vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, y me da mucho gusto saludarla porque hace rato que no hablamos. ¿Cómo estás María Eugenia? Reinaldo Siete Casas te saluda. ¿Qué tal Reinaldo? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, gracias por llamar, yo también tenía hace mucho tiempo ganas de poder hablar con ustedes. Bueno, qué bueno entonces. A ver si nos tomamos un rato para pensar algunas cosas. La primera que quiero preguntarte tiene que ver con la situación que está viviendo Rosario, es inevitable pasar por ahí. ¿Cómo estás viendo todo este proceso? El proceso que está viviendo, diría Rosario, no solo Rosario, sino también la ciudad de Santa Fe en un proceso un poco más diluido, un poco más lento. La verdad que es una situación muy complicada. La verdad que es una situación grave, complicada, que va adquiriendo ribetes difíciles. Entiendo que la explicación que se trató de dar los primeros días tuvo que ver, digamos que fue un poco vinculada a la difusión de las fotos y las filmaciones dentro de las cárceles, parece que expresa, por decirlo de alguna manera, primero, por decirlo de alguna manera, digo, en este orden, ¿no? Que el gobernador y su ministro de seguridad mostraron o falta de profesionalidad o alguna irresponsabilidad o quizás oportunismo e ingenuidad a mostrar esas fotos y esas filmaciones y ponerlas en la primera plana de los diarios. Yo creo que para contestar algo que de alguna manera, digo, empiezo por ahí porque de alguna manera esa fue la primera explicación de lo que se desató con estas cuatro muertes y también con toda esta situación que vive hoy Rosario y todavía hoy sigue viviendo. Digo, sigue viviendo en el sentido que todavía no empezó a funcionar un poco más normalmente. Mira, hasta la guerra tiene sus leyes, ¿no? Yo pensaba estos días que el prisionero, nos guste o no nos guste, tiene el derecho a no ser humillado. Y esas fotos que ha circulado Cuyaro, me parece que ha despertado demonios de una buena política de seguridad, debería tratar de procurar controlar. Y hoy a la mañana, muy temprano, lo escuché a su ministro de seguridad hablando en una radio con Marcelo Longobardi. Y finalmente no, cuando le preguntaron por cuál era la situación de Rosario y cuáles eran las bandas que de alguna manera se estaban confrontando, él contestó, se pueden googlear. Y la verdad que no es una respuesta. La respuesta es explicar qué nos está pasando. Y lo que nos está pasando es que en la provincia de Santa Fe, y particularmente en la ciudad de Rosario, hay un estado narcopolicial y hay además una connivencia de la política, de la justicia, de ciertos sectores de la economía que está tan claro que tiene muchas explicaciones, muchísimas explicaciones, y que la verdad que era una oportunidad para que el ministro de seguridad lo pudiera decir claramente. Y esa conversación terminó en que se cortó la comunicación. Entonces, digo, me parece que es importante el coraje, es importante la profesionalidad, es importante no utilizar ese oportunismo para mostrar lo que está pasando dentro de las cárceles, que algunos dicen, ayer escuchaba a una familiar que el martes volvió a la normalidad, la situación en las cárceles. Entonces, esto no puedo dar fe de ello, pero la escuchaba hablando con un periodista y ella decía que se había convertido en, digamos, que esto había regresado a la normalidad en las cárceles y que eso había sido un golpe de efecto. La situación es grave y me parece que hace falta de mucha muñeca, de mucha muñeca y de mucha decisión política para poder empezar a superar algo que probablemente siga existiendo, ¿no? Y que se siga extendiendo. Usaste una frase muy fuerte que es Estado narcopolicial. Es decir, uno ve que la falta de enfrentamientos, por ejemplo, entre policías y narcotraficantes en Rosario es evidente, casi no existen. Yo tuve una charla el año pasado con el doctor Herbeta de la Corte Suprema de Santa Fe y me dijo que la policía de Santa Fe no existe. Esta fue la frase que utilizó. O es invisible, algo así. ¿Por qué no se puede avanzar con este tema? ¿Por qué razón? Mi opinión, digo, hay mucha bibliografía claramente que da cuenta de esto. Yo digo casi desde el 2012, digo, en el 2012, esto tiene sus orígenes en el 2010, 2011, 2012. Desde la cantidad infinita de escritos de Carlos del Frá, de Marcelo Zahín, de Germán de los Santos. Hoy hay un artículo de Germán de los Santos en La Nación que también parece que da cuenta después para poder hablar de FISU, que a mí me interesa particularmente hablar de... Sí, 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 y también era el origen de la charla, era el origen de esta charla, en realidad, sí. Que del programa FISU, digo, me parece que allí está más claro, más que explicado lo que sucede en Rosario y qué ha pasado con el estado narcopolicial. Cuando la policía recauda para el poder político, y esto es así, no tenemos duda, si lo dice el presidente de la Corte, te imaginás que esto es una verdad a voces, que todos conocemos, y en realidad, o que todos sabemos, probablemente no podamos denunciar, no tengamos todos los datos para hacerlo, pero está claro que es así. Y con esto, quiero decir, esto no es toda la policía, hay una cantidad de policías que quieren hacer las cosas muy bien, y de hecho, eso le costó, la policía que está vinculada al narco, le costó el puesto a un ministro que quería hacer las cosas bien, a mi juicio, que es Marcelo Zahí, y su equipo. María Eugenia, en relación a... porque está relacionado al tema de la violencia, en un momento después de hacer, de anunciar las medidas, Patricia Bullrich, la ley antiterrorista, la ley antimafia, lo de la saturación de efectivos policiales, lo del lavado de dinero, hizo referencia al tema de los barrios, barrios seguros, hizo una mención. Ahora, a mí me suena un tanto contradictoria, porque digo, por un lado se dice esto, pero por el otro se desfinancia un programa como el Fondo de Integración Social Urbana, que por lo que sé y por lo que dijo el propio funcionario que había puesto mi ley allí, que puso mi ley allí, era uno de los programas que funcionaban bien. Vos estuviste en el ministerio brevemente, pero ¿qué mirada tenés como exfuncionaria, como arquitecta? Es indispensable, es indispensable que acompañando cualquier política de desarrollo urbano, el FISU es un fondo indispensable. Si el FISU no funcionaba como quería o como quiere el nuevo presidente, lo puede mejorar, lo puede integrar, lo puede calificar, puede incorporarle cosas. Ahora, no cabe ninguna duda que no hay una posibilidad de trabajar seriamente en el tema del narco, del ingreso a los barrios. Ni quiero decirle barrios populares, porque el barrio popular es la aspiración. Estos son barrios en los que no se puede vivir. Barrios donde lo que de alguna manera se expresa es la indignidad humana. Y eso es que nosotros también hemos perdido, hemos perdido absolutamente la sensibilidad para comprender qué pasa ahí adentro. No hay opciones allá adentro. Entonces, si no existen organizaciones que puedan trabajar allí, que el presidente mi ley quiere que sean las iglesias, pretende que sean las iglesias evangélicas, la iglesia católica, que no trabajen las organizaciones sociales, yo no lo comparto. Pero supongamos que fuera así. Lo que tiene que hacer es no desfinanciar el piso, mejorarlo y atender a las más de 4 millones o 5 millones de personas que viven en todo el país en esas condiciones. En esas condiciones. Y esto me interesa a mí en particular, porque Roa en algún momento dijo, en un artículo hace un tiempo, y esto de alguna, yo nunca lo quise explicar, porque me parece que no, que como hay tanto ruido, y la viste en una noticia tapa otra y otra tapa otra, yo solamente prefiero hablar cuando creo que pudo aportar algo. Dijo que yo había renunciado al ministerio muy preocupada por la voracidad de este programa, de la Secretaría de Integración Socio-Urbana. Yo quiero decirle que yo no renuncié al ministerio, por eso renuncié, por una situación particular, que la puedo explicar después, pero que además la Secretaría de Integración Socio-Urbana, cuando yo me fui del ministerio, que fue el 12 del 11, del 20, ya no estaba, ya no trabajaba dentro del ministerio, trabajaba dentro del ministerio de Desarrollo Social. Entonces, la realidad es que me parece que la verdad histórica siempre es buena. Parece que hoy la verdad no tuviera mucho sentido. Entonces, con eso, con esa sospecha, se abrió toda una serie de dudas respecto de si el FISU funcionaba con transparencia. Mire, la realidad es que el FISU es necesario, que Fernanda Niño trabajó con mucha dedicación. Luego, no sé si fue transparente, no fue transparente. Entiendo que sí, que fue transparente. Pero además que es indispensable. Lo quieren cambiar, que lo mejoren. Pero además es una política que tuvo el apoyo de absolutamente todo el arco político. Claro, porque nació con el macrismo, ¿no? La gente no lo sabe, quizás. La gente no sabe, quizás, que nació con el macrismo, se fue consolidando, se fue ampliando y desarrollando. Me parece que aquí hubo también una suerte de mirada para impugnar políticamente a Grabois. Guste o no guste Grabois, ¿no? Pero en el medio de ese ataque terminaron cargándose un programa que la mayoría de los actores vinculados al trabajo urbano en los barrios defienden mucho, ¿no? No, no, mira, Fernando, yo pienso esto. ¿Qué esperamos? ¿Qué espera un niño de sus mayores, de su madre, de su padre, de su abuelo? ¿Qué espera? ¿Protección, amor? ¿Qué protección puede proveerle un padre que está desocupado? ¿Cuánto amor puede recibir una chica que tiene hambre y miseria? La verdad que estamos locos si pensamos que podemos convivir a lo largo de más de todos estos años, por lo menos más de 20, con tasa de desocupación de dos dígitos, y se puedan obtener buenos resultados con esto. Nosotros, digamos, cualquier ser humano que tenga sensibilidad, cualquier mujer y hombre de corazón, mujer y hombre de corazón, no persona de bien. Todos nosotros somos mujeres y hombres de corazón que creemos que tiene valor enfrentarse al dolor y hacer lo que hay que hacer. Entonces, la realidad es que lo que tenemos que hacer, y esto me parece que es lo importante, vinculado al tema específico, pero si querés podemos volver sobre lo que está pasando en Rosario, es que debemos trabajar sobre este problema, porque en este tema está la devolución del trabajo, la dignidad humana, está la protección, está la escuela, está la posibilidad de que tengamos el día de mañana una jornada de doble escolaridad, está la protección de los niños, ese es el camino. Además, además del camino que sea protegernos, protegernos con buenas políticas, con buenas policías, y con lo que espera también la ciudadanía de la policía, de la política, y lo que espera también un preso de la policía y de la política, podamos volver a ser una sociedad solidaria. A mí me gusta mucho leer, como yo sé que a vos te gusta la literatura, a mí me gusta mucho leer a Chul Han, y Chul Han tiene un libro maravilloso, que yo lo recomiendo, porque nos hace pensar en las mezquidades urbanas, humanas, que se llama la sociedad paliativa, y en la sociedad paliativa, lo que él dice es que las políticas paliativas, que son las que 11 veces traemos gendarmes a Rosario, 11 veces, 400, 500, 600, armas, esto, lo otro, no nos va a permitir vincularnos realmente con el dolor. Cuando uno se vincula con el dolor, las ideas surgen, y ahí hay generosidad para trabajar esto, que es un único problema, es un único problema lo que está sucediendo. Marginalidad, falta de trabajo, epidemia de consumos, un estado débil y en retirada, esto no es esto lo que le podemos ofrecer a la sociedad. María Eugenia, estamos hablando con María Eugenia Bielsa, me interesa saber por qué renunciaste, si podés ahora aclararlo, y cómo evaluás lo que fue la experiencia de la gestión en general, del gobierno de Alberto Fernández, porque muchos dicen en la mala gestión... O sea, yo renuncié porque lo primero que quiero volver a ratificar, porque ya que tengo la oportunidad lo hago con vos, Reinaldo es, nunca renuncié, nunca, porque la frase que describe Roa, este ataque a Grabois, que no es Grabois, porque en realidad nunca fue funcionario en la secretaría, yo estaba asustada, entre comillas, palabra que en general no me caracteriza, no me asusto de nada, en realidad si me asustara, no podría estar, no podría haber estado en ningún cargo público, asustada por la voracidad de Grabois. Esto es falso. La secretaría fue a desarrollo social mucho antes de la renuncia, unos meses antes de la renuncia. Bien. ¿Por qué renuncié? Porque hubo un pedido del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, con la necesidad de incorporar, que se hicieran algunas incorporaciones en el ministerio con las que yo no estaba de acuerdo. Eso significó que me pidiera la renuncia, primero Santiago y después Alberto, y sí me parece importante decir, porque eso mismo está en la renuncia, que cuando nosotros nos fuimos, el 76% del presupuesto del 2020 disponible estaba ejecutado, si a eso le sumábamos la deuda flotante que había dejado el macrismo, era el 94%, y si la ejecución proyectada al cierre de la gestión de ese año 2020 iba a alcanzar, si teníamos esos recursos, iba a alcanzar sin duda el 108%, si no hubiera restricciones en Hacienda. Eso lo puse en la renuncia, me parece importante decirlo. Y luego me pareció que no era necesario aclarar nada más, creo que el gobierno tuvo claros oscuros, tuvo un primer proceso donde hubo acuerdos, fundamentalmente en la etapa yo acordé con las políticas que implementó Alberto Fernández en el primer tramo del gobierno, luego yo ya no estuve, por lo cual no conocía en profundidad cuáles fueron las situaciones que llevaron a que el gobierno no terminara bien y no pudiera reelegir. ¿No crees que mucho del internismo? Porque a mí cuando dejaste el ministerio, la información que yo tenía, sabía esto que te habían querido imponer algunos funcionarios, me pareció toda una señal de gestión, digo, acá los ministerios están medio como loteados, con gente de distintos sectores políticos, y ya en aquel momento, digo, se me hizo esta idea, qué difícil va a ser gestionar para este gobierno con tantos grupos diferentes, con intereses diferentes en las mismas áreas. ¿No te parece que algo de eso pasó? Yo diría esto, cuando Alberto me ofreció el ministerio, y la verdad que para mí, te digo sinceramente, era como un lugar, era el lugar que yo siempre pensé, que, bueno, era como un lugar que yo siempre soñé, que si implementaron un ministerio, que pudiéramos tener una política a largo plazo y un plan a largo plazo para resolver el problema de la vivienda, miramos enorme cantidad de experiencia y trabajamos previamente sobre enorme cantidad de experiencia, la chilena, tuvimos contactos con China, tuvimos para tomar algunas posibilidades de tomar créditos, tuvimos, después vino la pandemia y la pandemia de alguna manera paralizó muchos de los objetivos que teníamos. También pensábamos que había una cantidad de recursos que hoy se están utilizando para otras cosas, en aquel momento, vinculados a lo que significaba el circuito de lo que tanto le preocupa al presidente, que es esto de los préstamos de los préstamos que daba el Banco Central, que ahora pasaron a ser deuda del Tesoro, que en realidad había una perspectiva interesante para poder pensar que a 10, 12 años con un plan consistente podíamos resolver el tema de la vivienda, que es uno de los problemas que tiene la Argentina, y de la urbanidad, tener agua potable, tener acceso a los servicios, etc. Lo único que yo le pedí a Alberto en ese momento, y la verdad es que él lo concedió, es no tener, y además yo estuve muy agradecida que viniera el grupo de, me reuní con ellos antes y demás, el grupo de Fernanda Miño al Ministerio. Por lo cual le pedí eso, que no tuviéramos interpismos, que nosotros en el Ministerio nos manejáramos con un único grupo, y de hecho trabajamos con un único grupo. Cuando, yo te escuché alguna vez decir eso a vos en la radio, de que vos tenías la sensación de que había habido, o que te había llegado la información, y en medio de que te arrepentiste, y dijiste, bueno, eso era un off. Bueno, yo no hago off, ¿viste? Siempre lo que digo es en on, y no existe. Para mí el off, oíste, bueno, pero ya prescribió. en realidad sí hubo la idea de que ingresara otra gente al Ministerio, y la realidad es que, no digo mi negativa, sino ante la dilación de esa decisión, porque esos cargos estaban cubiertos, y además estaban cubiertos con objetivos concretos, bueno, renuncié. Renuncié a pedido de hacer. Sí, sí, sí. Y creo que eso es una cosa de bien, y bueno, un ministro es eso, ¿no? Un ministro es eso. Bueno, lo dejamos entonces con mi interpretación. Para mí fue toda una señal de los problemas que iba a tener la gestión. En ese momento a mí me dio esa sensación. Bueno, de hecho hubo problemas. Y los tuvo, claro, por eso, por eso. Y si yo te tuviera que decir qué pasó después de la renuncia, digo, todo eso fue una cosa que lastimó mucho la gestión. Pero sí, 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 comparto, no es que diga que no comparto, que fue una señal de... No esa en particular, sino en general. Bueno, que se estaba dando ya en varias áreas. En varias áreas estaba pasando lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. Tenías un segmento, lo manejaba la Campo, era otro segmento, el Movimiento Vita, otro segmento, los de Alberto, otro segmento, bueno, y así fue. Pero no vamos a volver. Y un equipo, yo siempre tengo la idea de que un equipo es un equipo. Yo digo, no dentro de un ministerio, ¿no? O sea, digo, me parece que podríamos haber trabajado. Yo trabajé muy bien con el Ministerio de Interior, porque además dependimos, nosotros dependimos casi hasta, no tengo la fecha justa, pero hasta junio, hasta julio fuimos Ministerio de Interior, porque esto era un despre. La creación del ministerio fue a partir de julio. alrededor de agosto, ya el programa de FISU fue a desarrollo social. Y allí sí había otros grupos, otras organizaciones sociales, como la Cámpora, como el Evita, no dentro del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial. Y bueno, y finalmente sí, sobre el final, sobre esto que te digo, sobre fines de octubre, empezamos a hablar con, con, este, con el jefe de gabinete sobre la incorporación, de gente que yo, con la que yo no estuve de acuerdo. María Eugenia, Walter Garbarino te saluda. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Te llevo nuevamente a Rosario, porque vos mencionabas hace un rato, la cuestión de la deshumanización, la falta de una mirada más integral, y la cantidad de veces que se mandaron gendarmes, y que no terminó de ser la solución definitiva para lo que está pasando ahí. Y en ese contexto, sale hace un rato a hablar el gobernador de Córdoba, Martín Yerllora, que pidió la intervención militar activa del Ejército en Rosario, y garantizó además el apoyo legislativo si el gobierno quisiera cambiar la Ley de Seguridad Interior. ¿Cómo tomás estas declaraciones? Mirá, no las escuché, la verdad que, que no sería prudente en decirlas, en principio no estoy de acuerdo, sobre todo no estoy de acuerdo, por varias cosas, porque una intervención federal, en un momento en que el país tiene esta fragilidad como tiene hoy, y no logra, no ha logrado poder votar la ley base, por ejemplo, no se ha logrado poder votar la ley base, me parece, además de la cuestión objetiva, absolutamente objetiva, que no estoy de acuerdo que se intervenga la provincia, creo que en esta situación sería mucho más difícil. En esta situación actual, se refiere a la intervención del Ejército, hay sectores que están como alentando esa posibilidad, yo sumo mi desacuerdo, porque acá el tema es que trabaje bien. Yo también, yo creo que la provincia, bueno, ¿qué otra cosa me parece que es importante? Hay un montón de cosas que no sucedieron, que tienen que ver con la posibilidad de la solidaridad. Cuando el intendente de Rosario ganó por muy poco, yo me imaginé que, y ganó en el centro y en un barrio, yo me imaginé que inmediatamente, ante la dificultad que tiene gobernar Rosario, iba a convocar a su rival, digamos, que Pablo Javkin iba a convocar a Juan Monteverde, y que iban a trabajar juntos, porque justamente hay un manejo de los barrios, y evidentemente esto lo refleja, la tarea que hace Ciudad Futura, o los votos que ha obtenido Ciudad Futura, y en particular Juan Monteverde, en los barrios, que merituaba eso, hoy tampoco pasa. Entonces digo, la realidad es que creo que antes de pensar en la intervención federal, yo creo que hay que trabajar codo a codo, olvidándonos de quién es quién, de dónde venimos, qué queremos hacer, esto es solidaridad con mayúscula, tiene que haber solidaridad con mayúscula, miren, aquellos que han sido, y esto también es una cosa que quiero, que no quiero dejar de decir, lo que ha pasado con el fiscal Ederi, la semana pasada, es una muestra, o por ejemplo, el asesinato en aquel momento de Policía Morgan, es un, desalienta, si no somos capaces, de defender, con mucha convicción, aquellos que han trabajado seriamente, o que tratan de trabajar seriamente, para que esto, para que esto tome un curso. Crece en la honestidad de Ederi, no que, por lo que te escucho. Mirá, no tengo claro, no conozco el expediente, no tengo claro, lo que sí sé, es que, tanto Ederi, como Chapa Pietra, han sido, absolutamente, fiscales, que, y otros, y mucho más, digo, digo estos dos, porque son aquellos que han sido más públicos, pero que han sido fiscales, que han, que se han puesto la camiseta, estos que nosotros decíamos, salen a comprar la pizza con un chaleco antibalas. Sí, fueron eficaces además. Durante mucho tiempo. Yo tampoco conozco el expediente que lo complica, pero, la verdad que parecían muy eficientes, pero bueno, te hago, te hace una pregunta mi compañero. Me da la impresión, quiero decir esto, me da la impresión, que lo suspenda, que lo suspenda, este, a quien, que lo suspendan, a quienes él cuestionó, a mí, me da un poco de, de duda. Sin duda. María Eugenia. Digo, quiero decir esto, probablemente haya tenido algún problema de procedimiento, probablemente, no lo sé, pero que, pero que esté suspendido, desanima mucho, ¿no? Desanima a los valientes, a los que tienen consistencia. María Eugenia, vos tuviste cargos a, a nivel municipal, provincial, nacional, con distinta injerencia, y hace un rato mencionabas el tema de la policía, que muchas veces se ha hablado, y se ha demostrado la connivencia que hay con los narcos. Digo, no se puede, descabezar ese sistema de connivencia, porque nadie quiere ir a fondo en esa cuestión, o por el temor a que quede mucha mano de obra suelta. Yo creo que, que probablemente hoy se puede, se puede, esto, mirá, si tienen un minuto, me gustaría decir esto. Sí. Cuando yo fui vicegobernadora con Jorge Obey, y con, y con el, el ministro era Rosúa, había una línea roja entre la policía y la política, una línea roja infranqueable, y tampoco, tampoco estaban los problemas de consumo que existen hoy, y tampoco había una penetración del narcotráfico, tan importante como, como la que está hoy. Yo creo que hemos perdido tiempo en esto, entonces hoy las sensaciones, para afrontar esto hay que ser muy cuidadoso, muy meticuloso, tener un plan, convocar a todos, la policía no, la policía no es, toda la policía no es corrupta, como toda la política no es corrupta, no me gusta generalizar. Hay muchísima más gente de bien, que gente, que gente que tiene, que tiene estos intereses. Ahora, cuando ocurre tanto dinero, mira, los otros días, un desarrollador inmobiliario, una inmobiliaria, me preguntó, vos sentís que en Rosario bajó la construcción, o vos ves que bajó los números, y la verdad que no bajó, pero hay un montón de edificios vacíos, y esa es una manera de lavado de dinero. Entonces, tenemos problemas en la FIP, tenemos problemas de seguimiento, para poder detectar estas cosas. Se había pensado, y se había propuesto, tener una agencia antilavado, bueno, esa agencia antilavado, cómo estará funcionando, cómo va a funcionar, sabemos por dónde van los caminos. Y por el otro lado, a veces festejamos, festejamos nuevos puertos, que está bien, porque generan trabajo, pero la aduana tiene que tener un rol fundamental en esos nuevos puertos. Ayer escuchaba, en una entrevista a Carlos del Trae, que sin ninguna duda tiene un conocimiento muy riguroso de este tema, muchísimo más riguroso que yo, que por ahí hay que estar buscando, ¿no? Mi ley dijo que muchos de estos problemas estaban relacionados a haberle dado tanto crédito a los socialistas, diciendo, tanto crédito a los socialistas no fue gratis. ¿Compartís esa crítica que hizo? Mirá, no miro para atrás. Sinceramente, hoy, la verdad, hay de todo, ¿viste? Hay de todas las acusaciones, y por haber, no en lo ideológico, porque él lo plantea desde el, lo escuché, y él lo plantea desde el punto de vista ideológico, que esa es la matriz del socialismo. Bueno, ahora, ¿cómo penetró esto de tal manera? Me parece que, hoy tenemos, el día es hoy, ¿entendés? El día es hoy, que alguien convoque a resolver esto. No, no vale la pena mirar para atrás. Después, para atrás, que mire la justicia, y vea si efectivamente, se le dio demasiado crédito al socialismo. Sí, que en todo caso... Y cuando penetró, y cuando penetró esto en la provincia. Lo concreto, es que no lo pudimos resolver. O que no se pudo resolver. María Eugenia, ¿seguís militando en política? ¿Seguís activa? ¿O te alejaste? Sigo activa, porque sigo siendo, sigo manteniendo mis ideas, sigo participando de lo que creo que, de lo que creo que es importante expresarme y participar, y sigo muy activa en, en esta preocupación de que, es indispensable que trabajemos para, para mejorar la calidad de vida de la gente, y esto tiene que ver con, 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 con esto que nos llevó al ministerio. Mira, cuando, cuando Alberto me, me pidió la renuncia, también me ofreció un lugar, en otro lado. y yo sentí que, ese lugar no me convocaba, que no era para mí. Y, y la realidad es que, esa ilusión de que, de que nosotros podamos tener, un plan de urbanización, de lotes con servicio, de dignidad, que tiene que ver con la dignidad, es algo que me convoca. Entonces, cada vez que hay una oportunidad para, si, si, me sigo sintiendo peronista, me sigo, sigo estando absolutamente al tanto de todo lo que sucede, y escuchando, y participando, casi a veces siento que obsesivamente, eh, pero, pero también me parece, y por eso, por eso me, mira, yo hacía tres años que no hablaba, cuando hacía una nota, desde que me fui al ministerio. Sí, sí. Y me gusta mucho escucharlos a ustedes, porque ustedes le ponen un, ¿cómo te puedo decir? Una, se preguntan, dan lugar a la pregunta, dan lugar a la ambigüedad, dan lugar a la escucha, y, y yo creo que, que la Argentina necesita mucho de eso, ¿viste? Y, y que si, y que si el demonio, este demonio que se desató con todo esto, encuentra alguien que convoque a trabajar, me parece que la, la política es el lugar, sin ninguna duda. ¿Crees en la convocatoria, Javier, me la hizo una convocatoria, ¿no? Para el 25 de mayo, la hizo, de una manera muy particular, en la asamblea legislativa, ¿vos te sentís convocada, interpelada, por esa convocatoria? Yo digo que no hay que, no hay que descartar, después si, no, no me, daría la impresión, porque claro, yo la, esa, esa convocatoria, la, la leo por los medios, la escucho por, la escucho por mis compañeros, por los compañeros que son diputados, senadores, ¿no? Pero, digo que hay que, que el país está en una situación que no hay que negarse ninguna convocatoria, después, habrá tiempo para saber qué queremos hacer, y otra, y otra cosa que a mí me, también me parece importante, que nosotros, este, que en general, los gobiernos, este, tenemos que poder hablar a la ciudadanía, con la verdad, entonces, la verdad es decir, en qué fallamos, y qué cosas hicimos mal, y qué cosas hicimos bien, y qué cosas estamos dispuestos a hacer, a ser mejor. No puedo evitar preguntarte, a Marcelo y a Rafael, ¿los ves seguido, no los ves? Marcelo, los veo, los veo, este, intermitentemente, bueno, Rafael ahora está en Buenos Aires, sí que nos debemos una visita, pero hablo permanentemente, es más, ayer lo escuché, que estuvo con Alejandro Berkovich, y con Marcelo estuve bastante tiempo, porque, bueno, él, este, estuve cuando, cuando él llegó a la selección de Uruguay, este, justo, justo fue abuelo, entonces, este, su, 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 su esposa, que es una, una gran compañera de él, estuvo acompañando a su hija acá, y estando con su nieta y demás, y estuve como un mes, un mes y medio compartiendo con él, y después sí, hablamos permanentemente. Bien, bueno, los dos ahora más, más, más tranquilos, bueno, no, Marcelo no, pero Rafael es un poco más tranquilo ahora, sin, sin la embajada. Bueno, a él le gusta mucho, y además sabe mucho, y es una persona, fue muy crítico, fue muy crítico, más tranquilo, más sereno, que también la serene, que tiene que ver con esto, ¿no? con, con estar viendo un país que tiene muchas oportunidades, y pocas, y bueno, y que, que preocupa, ¿no? Yo, mira, ayer escuché, que también, sí, sí, si tenés un minuto, digo esto último, escuché en el pase entre, entre, ¿qué hacemos con Ernesto? Tenía en el auto, iba a la facultad, sí, y escuché en el pase, que hacían, este, vos y, y Ernesto, y Tenenbaum, un debate sobre la, sobre la liberación de la venta de drogas, ¿no? si no sería una manera de terminar con esto, y, yo que, tuve siempre una mirada, en ese sentido, creo que hoy, diría que no, y diría que no, porque no tenemos, un Estado que pueda contener lo que sucede, no tenemos ni campaña, este, o sea, me lo plantearía muy seriamente, no, no sé si, si, si soy clara, sí, sí, entonces, eh, digo, en un momento en que una sociedad está casi de, con una epidemia de consumos, de consumos varios, ¿eh? Y hay un Estado que está en retirada o está débil, eh, y no puede ofrecerle a la familia el soporte necesario, yo creo que en este tema hay que ser muy prudente, entonces, tal, claro, pensaba, pensaba eso y también me lo había, me lo había apuntado para poder, para poder comentarlo, porque en realidad allí no tenemos ni, ni campañas, ni lugares de resguardo, y esto me hace acordar mucho a, a, a una enorme debilidad que se, que se va a profundizar y que son cosas que, de las que no se habla, ayer la Ministra nombró brevemente el tema de, este, de cómo recuperar a las personas con adicciones, ¿no? Este, qué hacer con los, con las personas que tienen adicciones, y la realidad es que ahí hay un punto importantísimo, y que además tiene que estar dentro de los, dentro de los barrios, y tiene que haber una cosa de cercanía, y tiene que haber una, una enorme, este, sensibilidad, frente al dolor ajeno, que no es la que me parece, que están planteando, cuando se plantea militarizar la ciudad, o que únicamente, que se plantea únicamente eso, no he escuchado una referencia a los centros de, a centros de contención. A ver, bueno, mirá, hablamos un montón, nos pusimos al día en muchos temas, te agradezco enormemente la charla, y seguramente vamos a volver a conversar. Siempre es un gusto hablar con ustedes, porque además siempre son charlas reflexivas, eso es lo que, eso es lo que, que me parece que vale, por lo que vale la pena que charlemos. Un beso, muchísimas gracias, María Eugenia. Un abrazo. María Eugenia Bielsa, ex ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, ex vicegobernadora, hacía tres años que no hablaba, y alguna definición es importante, definió lo que pasa en Rosario, como un estado narcopolicial, atención con ese, con esa señalización, bueno, dijo otros títulos más, otras cosas importantes, y explicó por qué se fue, del gobierno de Alberto Fernández.